Para los directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas es de suma importancia lograr promover en sus estudiantes una formación integral en donde converjan el conocimiento académico y actividades artístico-culturales, para lo cual año con año se celebra el Encuentro Estatal de Arte y Cultura. Aquí les presento la siguiente información. Felipe Ramírez Chávez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, dio a conocer el programa de actividades referentes a la celebración del 26 Encuentro Estatal de Artes y Cultura, cual se desarrollará este viernes 24 de abril y en el cual convergen estudiantes de los 40 planteles que conforman este subsistema educativo. Precisamente en su vigésima sexta edición, el Colegio de Bachilleres el día de mañana llevará a cabo este encuentro estatal y Zacatecas como un escenario de cultura siempre estará presente a lo largo de todo el año y precisamente el Colegio de Bachilleres viene a contribuir porque el día de mañana en las plazas de esta ciudad capital se llevará a cabo este gran evento que ya se decía en esta ocasión con una innovación haciendo, respaldando precisamente el deporte nacional por excelencia que es la charrería, se incluye el floreo de soga en esta ocasión como una disciplina a competir por los alumnos de los diferentes planteles. Ramírez Chávez destacó el esfuerzo realizado por los estudiantes que participan en este encuentro artístico-cultural. Es importante resaltar que esta actividad viene a darle la integralidad que pretendemos en los planteles de Colegio de Bachilleres. Los alumnos a lo largo de todo el semestre, todo el año, aparte de estar trabajando las materias del currículum y también aparte de trabajar las capacitaciones de turismo, de administración, de contabilidad, de higiene y salud, desarrollo comunitario y inglés, todavía tienen tiempo para que en un extra ellos participen en las 11 disciplinas que se desarrollarán el día de mañana. Esta es una muestra de que este subsistema promueve esta educación integral y que este subsistema ofrece esta calidad en la formación de los jóvenes. Yo quiero agradecer a los medios de comunicación que nos permiten, con su información, llegar a todos los rincones de nuestro estado para poder dar cuenta de esta actividad que tendremos el día de mañana. Las plazas y plazuelas del Centro Histórico de Zacatecas serán de esta manera los escenarios donde la comunidad estudiantil del Cobáez demuestre su talento artístico. Algunas actividades contempladas en este evento artístico-cultural son la danza, la pintura y la declamación. Este fue mi reporte.